muy buenas noches bienvenidos aquí os traigo un nuevo vídeo de bus simulator ultimate hoy estamos el lunes sí hoy estamos lunes 20 de noviembre bueno ya está cerca por la navidad perfecto bueno a veces se me cacho algunas partes y bueno bueno saluditos para todos y bueno muchísimas gracias por gracias por el apoyo muchísimas gracias a ustedes saluditos y bueno bueno al finalizar el vídeo antes finalizar el vídeo vamos a mandar algunos salud niños que hay unos salud niños y te voy a mostrar bueno y lo voy a mostrar algunos como se llama algunos truquitos como ganar dinero en bus simulator ultimate bueno y bueno y a seguir para adelante a los nuevos jugadores de bus simulator ultimate lo digo sigue para adelante y dando buenos consejos y perfecto y le voy a mandar saluditos sí ajajaja bueno voy a mandar saluditos sí voy a mandar saluditos que me han comentado mis vídeos ajajaja y bueno vamos a finalizar porque ahorita está cargando el celular y y bueno ahí está todo serriente hasta con un mente de sol saludando viva que no sé cuánto jajajaja vamos vámonos ya está bueno a veces tiene alguna enfermedad de ellas mentales bueno bueno con su buena enfermedad mental es decir que hay que escribir en el chat bueno aquí está bus simulator ultimate y luego si toca clauso eso sí que busca es un salud saludito oh ya se está en la ciudad adelante en el juego Vamos a empezar, drive safe. Gracias por unirse. Bueno, no voy a decir la palabra, ya no se ve todo. Funciona. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Y mira, hasta el juego puse el conector ultimate y nos adelante la gana. Por la nieve, mira. Ok, vámonos. Ya me pasa un poquito. Uff. Ya ve. Un poquito acondicionado. Vamos. Mira. Mira. Tremendores. 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 Pepe. Vamos. Vamos. Bueno, ahí está. Miren. Miren. Tremendo desfile, señor. Tremendo desfile. Qué bonito. Una serie madrileña. Me gusta el colectivo de mí. Igual que esto le haría tanto eso, eh. Vámonos, vámonos. Vamos a ver. Ahí está. Tremendo desfile, señor. Y la carroza de Jane, la había tantas. Y la carroza de Jane, la había tantas. Ahí está, señor. Pepe. Deces. Decesito. jajaja jajaja está bien, ¿no? mira, tremendo despida, que lindo mira como se ve muy bonito se ve muy bonito con el destile jajajaja jajaja ai, aí, aí lo que hemos visto richOST! m tss tss Oh, qué bonito. Me encanta, me encanta. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que hiciste? Haría un rato de esto. O sea, cuando miro, empurre, empurre. No, pero antes me gustaría que haga un rato de esto. Era un momento navideño. Y también me gustaría que surgen. Me gustaría que surgen a regar el fuego, por el amor de Dios. Necesito ponos diarios. Sabes que dice que algunos jugadores de fuego, por ejemplo, no aparecen ponos diarios. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Oh. Vale. Vale. Mírame. Ah, qué lindo. Estoy tan tierno. Hasta que yo me chungué. Hasta que yo me chungué. Hasta que yo me chungué. Pero tan tierno, chico, se metan grandes fieles. Igual que Snake, que el full-day studio no haría tan grande. Añaría esos grandes fieles. Mírame, en serio. Mírame, juntito, mira qué miedo. o no. ¿Qué pasó? ¿No? No hay nada. No tengo 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 nada. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos más! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ojalá que diga ya uno específico de... ...de mutuo de la historia. jajaja ok, vamos vamos esta es la magia de jajaja ok, vamos queridos pasajeros, el catering será pronto para montar por favor mover sus sillas y y funcione su cama bueno aquí esta la magia de Zubge o sea, que va a estar la la nieve, que esta ya nos adelanta es la navidad ya ya nos adelantamos para el 24 ya, ya nos adelantamos la Navidad Increíble Sub Game, ya me imagino que ya se viene el evento Navidate Ah, me gustaría que Sub Game haría un evento Navidate Después, uh, eh, Sub Simulator, eh, Sub Simulator también Y también me gustaría que Sub Game arregale los virtuales Me gustaría que haga un doblaje Me gustaría que haga un doblaje Claro Que no vamos Vamos, vamos, ya estamos llegando No, no 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 me gustaría que surguen que agreguen nuevos mapas osea me refiero a nuevos carreteras donde son nuevos carreteras a veces me sabe ya me aburren tanto las mismas carreteras no quiero que digan y tambien que agreguen nuevos terminales pero mejor que le agreguen nuevos terminales en Perú los terminales de Perú son muy grandes claro, Perú, México, Colombia, Chile y todos los terminales de cada país también son muy gratis bueno, en Perú el terminal más grande es Itapesa en Itapesa es una empresa muy grande en Itapesa es una empresa que se llama flores algunos de esas empresas de mi pueblo bueno, hay empresas de como se llama en la vida real de mi pueblo en sus productos en los buses están los buses no muy gratis muy gratis o sea, gente bueno, en la vida real de los terminales de cada uno es muy grande muy grande muy gratis muy gratis y me gustaría que llegaran los terminales de cada país ¿sabes? algunos terminales son repetidas también algunos ¿cómo se llama? ay, te voy a invitar algunos terminales y a todos y bueno bueno, ya hemos llegado entonces, ¿eh? bueno, las aplicaciones nos han indicado y me gustaron y me gustaron igual Disney igual Disney le harían tanto, ¿eh? jajaja y Disney lo harían tanto en el estilo de muchas veces, ¿eh? jajajaja ok, aquí vamos a ver aquí perfecto y bueno, ya hemos llegado a una bonita y ya 2910 he ganado en 1910 he ganado jajaja bueno vamos a ver si hay viajes acá si no ya no importa mmm, perfecto, arriba creo, no importa, vamos a ver, perfecto, mmm, tiene el mismo Top Class, perfecto, Top Class, si veo acá, es idéntico al Top Class, eh, el Top Class eh, 431 creo, pero una diferencia de, a respecto a alguna diferencia del juego, me voy a saludar, buenas, bueno, no importa que la gente salude, eh, de que onda, buen viaje, o voy a decir, buen viaje, Sheila, mmm, lo que dice sin chocar, el que se choque, jajaja, bien, buen viaje camaradas, bueno, listo, dale, ya tú sabes, cuando toco Clauser al inicio, eso significa un saludo, y al iniciar el video, mmm, ayayay, vamos a empezar, drive safe, vamos a empezar, drive safe, por un lado esta, este, este, otro, es peor no que salgan las cámaras, mirá que hacemos, mirá, hasta su efecto está delante de la cabina, eh con la TV ¿estamos? 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 vamos a intentar manejar el avión vamos a mirar el avión cuidado, cuidado, ya está un poco de Chaco, o sea, un caso me refiero, si vienen algunos carros, de Chaco, un poco vamos a poner selber nuestro vamos a ver Cuidadito, no queremos que haya nada de chiquita. Cuidado, uy. Vamos a mover. Se me velan, eh. Exit right. Ok. No hay problema. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Cuidado. Aquí en punto de rato porque si no he hecho, eso significa la sigla de mínimo. Ok. Vamos a bajar. Cuidado. Uy. Mucho trazo, eh. No. Vamos bajando despacio. Pasio. Pasio. Ahí está. Vamos a intentar sentar. Eh. Vamos. Vamos. Uh-hu. Vamos. Vamos. Uy. Ah, lo da naturalmente, paio. Vamos, vamos. 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 ya vamos ya falta un poquito ya faltan 25 kilómetros uuuu accidente tremendo accidente tremendo accidente ya vamos nos vamos a 7 kilómetros desmueve your seats up and set up your tray tables enjoy your meal exit right ok cuidado pás uuuu menos mal paré menos mal no cheque, no cheque, no cheque no cheque, cuidado, despacio, despacito suave, suavecito ay, 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 listo un momentito, gente ya, llegá uy, vaya que dépose llegar,улиg сотрудники Cuidado, cuidado, cuidado Ay Ay, ay, ay Ay, mamá Mamá, mamá, mamá Ok, cuidado 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 ¡Bien! ¡Estamos manejando! ¡ ПерcPhilia! ¡Papá no lechlaría, torrelele! ¡Plμαι-te, voy a... ¡Lasasyачa, por donde vea la carcraña! ¡Papá! Tinchucas, tinchucas Estamos llegando, tinchucas, estamos llegando, tinchucas, estamos llegando, tinchucas ¿Va qué es lo que pasa? ¿Hasta la primera con un lado? Eso You have reached your destination Vamos You're going to move the other side You're joking, you're joking Dear passengers, catering will be provided shortly Please move your seats up and set up your tray tables Enjoy your meal Jagan endlich to a ditch To beание To beание St. Graham St. Graham St. Graham St. Graham St. Amina Vamos, mi causita, eso, mi causita, ahí está, sin choque, ahí está lo estamos grabando, sin choque, sin choque, este día más feliz de toda mi vida. Uy, este ya se llenó ya, vamos a ver el último paso, rapidito, ah, ya se me llenó, ya se llenó. Vamos a ver, uh, ese sería el último viaje. Aquí también, lo recomiendo es subir los precios, eh, por 3, para ganar mucho money y ya está. Vamos a ver. Por un poquito casi me chocaba, eh, si no choque, vale, listo, dale, dale, go, go, go. Vamos, se completó, se completó, vamos. 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 A viajar. A viajar. Sin chocar. Vamos a empezar, drive safe. Uy, sí, 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 sí. ¡A magazian ibanos! ¡ 그렇지! ¡Amancie chicos!!! ¡Avancie Señores! ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué pasa? VAMOS A LOS NUEVO JUGADORES POR EL TODOS DE BES NO RECOMIENDO MIRAR ME INCLUSIONES PERA 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 MIRAR ES LÍNEA ROJA LA LÍNEA ROJA ES PARA AVISAR POR EL DEMÁS PASITO PASITO ESPERA COMPAÑEROS NO ME ALOQUES NO QUIERO CHOCAR NO ME ALOQUES NO ME ALOQUES VAMOS 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 DALE 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 ¡ Tunja! Es donde se vea esto, no puedo evitar esto. Uy, la gente me pensaba que, ah, que lento, que lento, claro, mira. Que lento, no puedo traerlo. Mira cómo fuera ahí tan adelante para buscar esto, Cómo fuera tan adelante hasta los jugadores entierren camino y te chocamos. Bueno, yo hago así la velocidad normal, en bocheta, para evitar los choques, así de me gana mi carnaval, normal, normal me choque, normal me choque, bueno, 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 ya estamos llegando, estamos a 274 km por hora, estoy jugando con el emulador L de Playa, el emulador de arco, uno si es para evitar, es el mejor emulador para evitar recalentamiento, de su lado, bueno, te recomiendo que juegues con la computadora, si, con la computadora, te recomiendo que juegues con la PC, con la computadora, te recomiendo que juegues con la PC, con el CPU, para poder jugar así, horas por horas, porque en el último me gana mucho money, mucho llanto sabia, oro y ya, y bueno, y base delante ya les voy a enseñar como quitarle, como se llama, los anuncios, en su caso, activar el anuncio y desactivar el anuncio, bueno, ahí se puede, si se puede, el anuncio, lo que era conseguir, bueno, vámonos, ya estamos, ya estamos bien, bueno, ya estamos, aquí, perfecto, 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 mira, prefiero estar lento, Un poquito que sepa, menos mal que el arco, para así de... Vamos, vamos, muy casito, muy casito, quítase, quítase, ya está, muchas gracias. Nos mandamos, ok. Cuidado. Vamos, vamos, vamos a comer. Ok. Ya estamos acá, espera, sin choques, acá sin choques, ¿eh? Eh, eh. Pero no debemos de hacer eso porque cualquier cosa puede pasar más adelante. Vamos, 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 cuidado, 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 cuidado. ah ya estamos llegando ya estamos llegando al final y ahí está el otro ya está yendo otro viaje bueno vamos vamos antes de entrar este carro para evitar esto menos mal la pared menos mal la pared menos mal la pared ok jajaja vamos por acá abajo esta parte esta parte esta parte me complica espérate compañero no 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 ¿Qué es? ¿Cuántame? ¿Qué? Vámonos, vámonos, vámonos Me parece que tiene el mismo equipo en Europa, ¿eh? Bueno, bueno, bueno o después de... le sale un bug a entrar a disfrutar un viaje con claritas de sol ¿Listo? ¿Todo el tipo? ¿Listo? ¿Todo el tipo? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Jajajaja! ¿Qué es lo que hay? Bueno, me refiero a tener miedo porque a veces a ver, le me choco ¡Qué rápido! ¡Uf! Vamos a ver espacio ¡Espacio! 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 ¡Espacito! ¡Suave, suavecito! ¡Espacio! ¡Ay! Gaby, me complicara esta parte ya... 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 yalleva ya, ya... No, no se puede... esta complicado Está complicado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, me hagas. Me hagas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Querida de pasajeros, Catering será pronto. Por favor, move your seats up And set up your tray tables. Enjoy your meal. Vamos. Bueno, primer choque. Marios, marios. Bueno, ya sabía que iba a pasar. Vamos, vamos. Dale con todo. Dale con todo. Uy. No, no, no. Agá, 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 agá. Agá, agá, agá. Agá, agá. 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 Dale. Vamos a... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a... Esperemos que pase el compañero. ... ... ... ... ... ... ... Vamos, vamos. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Ya no importa ni que me choque. Vamos, sigue adelante. Dale, dale, dale. ¿La va a subir arriba? Ok, yo me voy por acá Vamos, vamos Ay, compañeros Ok, vamos, vamos Ya estamos llegando Eso, vamos No, 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 no Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ya estamos yendo, eh Estamos yendo el terminal Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Hola Vamos 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 Uff, vamos a relajar el humo de la vida que le va a hacer Ok, vamos a hacer un cuidado a ver si es uva Un ratito Esa parte uva La gasolina, ahí sí Bueno, la gasolina ya pasó bien Uy, lo doy Vamos a manejar el humo de la vida real Despacito Ok, llegó la notificación Después vamos a hacer el humo de la vida Vamos, vamos Despacito, despacito Suave, suavecito Vamos rapidito Eso Espacio Espacio Ay, viene acá Uy, me enamoré de la noche Espacio 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 Ya está, vamos, vamos, vamos Vamos por aquí Despacito, despacito, despacito Ay, genial Atrás, alguien de atrás Alguien de atrás Yo, no, no, no Porque es mal, hay mal Bueno, aquí, por ahí Yo, yo tengo mucho No, no, no Porque es nada Con longevity Y, claro, no Vamos, 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 se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Mmm, ahhh, ahhh Uy Ok, ok, estoy atrás, estoy... Ok, ok, viene mi compañero, viene casi atrás, no? Bueno Bueno, vamos, rapidito, 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 uh, uh Uy, pues fin, ya está, 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 ya Eso, eso. Bueno, vamo, 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 vamo. Despacito, despacito, despacito. Despacito, despacito. Ay, Diosito. Por favor, protégeme, mi Diosito. Vamo, vamo, vamo. Ya estamos llegando. Vamo, rapidito, 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 rapidito. ¡Aquí tenéis más rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Todo, men! 58% de comida, ok Bueno, ok Espera, espera, espera Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Ay, la policía, la policía, la policía No, 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 no No, 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 no Rápido, rápido, rápido Protegme mi voz Protegme mi voz Vamos, vamos Protegme mi voz Espíritu Vamos, vamos Uhhh Ay, 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 esta que se pone interesante Ay, ay, ay No, 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 esta que se pone interesante No, 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 pilot Lo pido, lo pido, it won't be cut Eso no es otics Metálicos Treق Há możli Nelравля Y Aquí arriba, despacio, normal, normal, no hay nada de atrás Despacio Despacio, despacio Eso es, eso es No, no, eso te lo hago Eso, vamos Ah no, vamos, vamos Dale, 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 dale Y ya está, ya, ya, ya Uhhh ¡Vámonos! ¡Aprovechame! ¡Aquí sea! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Aquí está no me dilan! ¡Aquí está no me dilan! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado con éste carro! Arro de carga, perfecto! - ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Perfecto! Vamos, me voy a ir de frente, bueno llegamos así, vamos a ir más rápido, vamos a ir más Vamos, vamos a ir más rápido porque ya se está desvando muy fuera, ¿ok? ¡Upa, Lucas! ¡Cuidado! ¡Cala, púbilo! No, 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 no. ¡Ah, con luz, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, llegando, llegando! Ya hemos llegado. Bueno, un poquito más atrás. Un poquito, muy bien. ¡Correcto! 78 pasajeros. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vámonos. No me cuesta. Ok, no sabemos cómo es la fila real. ¡Ey, espere! Me voy a pasar. Ok, casi, casi. Acabamos, bajamos. Cuidado, 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 cuidado. Espera, 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 espera. Víjame, víjame, víjame. Che policía. ¿Para qué se... ¿Para qué se... ¿Para qué se... Un poquito más? Víjame, víjame. Víjame, 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 víjame. Víjame, víjame. ¿Está curado ese policía o qué? No veo qué podria pasar. ¿No veo qué podria pasar? Ok, ok, ok Disculpa, chico, disculpa, esta palabra para todo el mundo La cola de la policía La cola de la policía Para que se metan y estoy a punto de pasar Vamos, vamos, vamos Rápido 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 Eso Rápido Rápido Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 264, ok Dale, dale, dale Vamos, vamos Unos Y antes del tercer viaje Y después de eso Chicos, ya Ese sería el último viaje Creo Para mandar Algunos Saluditos Eh Vamos a mandar saluditos De al finalizar el video Ok, un ratito Despacio 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 Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, está empezando a desunciar las ventanas, las lunas Ok, ya estamos 318 kilómetros por hora Con 53% de hambre de los pasajeros y ya, bueno, ya estamos llegando Estamos leyendo al final del destino Y bueno, ahí, de repente terminamos el video Es posible, ha hecho el último Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Estoy volando! ¡Rapidito! De los malos, de los malos, de los malos aparte. Ok, ok, ok. Ok, vamos, 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 vamos. Bueno, por atrás acá hay un... ...tapar de autos. Ok, se queda aquí por el... ¿cómo se llama? ¡Oh, está bajando, está bajando! Ok, ahí se queda aquí, se quedó un ratito abajo, ¿no? Uy, va a bajar, 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 va a bajar. Policía de puta. Ahí está, listo. Bueno, no importan tantos choques por culpa de policía, bueno, ya le di sumerción. Vámonos, vámonos. Ya estamos llegando. Perfecto. 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 Vamos por aquí. Rapidito, eh. Eso es. Ya estamos llegando. 37 por... Bueno, kilómetros por hora. Ya no hay nada de comer a los pasajeros. Aquí no hay problema. Y vámonos, vámonos, vámonos. Sí. A ver, puede avanzar este bus. Espera, espera, espera. Y listo. Eso es. Ya estamos llegando, ya estamos llegando, ya estamos llegando. Ya estamos llegando con un par de esquinas más. Y le volteamos y ya está. Ahí ya lo vi, le vi, ahí está. Ahí está, ya llegaron los terminales. Ahí está, ya está, ya está. Bueno, perfecto. You have reached your destination. Ya hemos llegado. Ahí está, ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ya esta, eso, llegamos, bueno hemos llegado al destino, ya bueno Daniel, Javier han llegado y también yo, dos temanis, temanis y uno, etc, ya estamos, ya hemos llegado el terminal bueno, estaba un poco complicadisimo, no, un poco complicadisimo, al tercer viaje y una cólera, ese policía se me cruzo el camino y se iba a chocar, y ah bueno, ya le di su propia medicina ya le di su propia medicina y aún no importa, aún no importa, para que se prenda la elección que no cruza el camino, aún un poquito, bien, ah, bueno, ya esta chicos y antes de finalizar el video, vamos a mandar saluditos, ok, vamos a mandar saluditos, ok, vamos a mandar saludos saluditos, eh, que me comentaron mis videos anteriores, si señor bueno, ahi esta, los clips, los videos, bueno, ahi esta, los simulators, un poco, no importa, por el copyright ahi a ver, tienen acto ya, y bueno, a ver, perfecto, a ver, les mando saluditos para, Pérez Lionel Ya están llegando los demás, mira ya están llegando los demás, un saludito para Pérez Leonel2216, un saludo para Pérez Leonel2216, se acabó sin datos al compañero del bus, de este bus que le estoy hablando, de este bus se le acabaron sin datos, uy me cae sin después, un saludo para Joao, Loas De Dip, un saludo, bueno, pues llega hasta Paco, un tremendo y se fue, se fue la camarada, ok, ya, bueno, un saludo para Pérez Lionel, 2216, un saludo para también Joao X Games, y también, ahí están los saluditos, muchísimas gracias por, gracias por el apoyo gente, o sea, le agradezco, se le agradece mucho, también un saludo para mi compadre Matico, ok, bueno, hasta que se pelea por, por ser final, ok, ¿no? Un saludo, un saludo para José Arrieta, dice, en el comentario, hola, ¿cómo se hace un modo HipTune, es que siempre vuelve a ser, ok, bueno, para hacer eso, compañero, eh, usado para User, L, L19, no sé cuándo, bueno, le he comentado, eh, bueno, eh, para, para resolver ese problema, tiene que estar conectado, o como se llama, en la Play Store, o sea, conectado en Google Play, o sea, Play, Play Google, o algo así, y este es bien conectado en Google, para poder iniciar el, como se llama, el primer proceso, ok, ya, o de repente, si, bueno, si sale lo mismo, o de repente sale, o de repente es un bug de juego, un bug, solo para, e-com, 7,061, saludo para, al, 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 a-fabuja, bueno, un saludito también, saludos a todas las personas que hayan comentado mis videos de Bus Simulador, también, también mis videos de Diores, también a Meiko, un saludito para toda la gente, muchísimas gracias por el comentario, gracias por el saludo, bueno, bueno, jeje, bueno, saludos, bueno, gracias por el apoyo, y, bueno, que tengan buen día, y ahí se, ahí vamos a despedir, en Google Play, un boleto último de disfrutar de Olivera Morante, saluditos para todos, que tengan buen día, y, chao, chao. Gracias. Gracias.